Con una corta pero a la vez emocionante presentación, Rayman vuelve a un nuevo videojuego, pero esta vez basado en el mundo de los Rabbids y Mario. Este DLC para Mario en Rabbids Spark a Hub llegará a finales de este año. En este pequeño tráiler vemos como la Peach Rabbid se va a hospedar en un hotel junto con Mario Rabbid, pero al parecer, Rayman también llegará a hospedarse al mismo hotel. Peach no será muy amistosa con Rayman, pero Mario sí, de hecho intenta saludarlo, pero ambos Rabbids se ven sorprendidos porque Rayman no tiene brazos ni piernas. Y pues bueno, al fin tenemos un adelanto de cómo se ve y cómo se mueve Rayman en este juego. ¿Tú te vas a hacer con este DLC? Házmelo saber y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!